La unidad 2 del módulo 3 regula los organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, organismos internacionales y organismos nacionales, destacando la Organización Internacional del Trabajo, la Unión Europea, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y las comunidades autónomas, entre otros. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo que persigue fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. En la Unión Europea destacan en materia específica de seguridad y salud en el trabajo el Comité Consultivo para la Seguridad, la Higiene y la Protección de la Salud en el Centro de Trabajo, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. A nivel nacional, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano colegiado asesor de las administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las comunidades autónomas desarrollan dentro de su ámbito de competencia funciones de autoridad sanitaria, promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.